Hola, mi nombre es Fanny Martínez, tengo 30 años y soy de Ciudad Obregón, Sonora. Actualmente ahora canto en bares, por las noches y soy actriz. Mis papás se divorciaron hace poco y para mí fue muy doloroso, o sea, muy fuerte porque la relación que tengo con mi padre es muy buena, lo quiero mucho, lo extraño, porque cuando él se fue y yo me fui, cuando yo me vine a estudiar y, o sea, siempre cierro los ojos y aquí me siento sola. Pisar este escenario significa mucha emoción, adrenalina, mucha pasión, un sueño hecho realidad. Te la dedico a ti, papá. Va por ti. Te la dedico a ti, papá. Parece que ese día no termina, aquí estoy, preguntándome hasta cuándo podrán estas fotos salvarme. Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti, estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti. Ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti. Ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, no puedo estar sin ti. Ya no. Ya no aguanto, 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 ya